Unos buenos tragos Curtido en parrandas y en amanecidas Levitas con fanta y de gas más finas Norteño y lavanda para atar bien pilas Uno de calicús es pura vitamina Pues que sea chiqueado Me gusta lo bueno Con un buen recito seguro que amanece En mis venas traigo sangre sinaloense California lo de ahorita es un presente Los consejos de mi compadre 3 Con palince también cuento con usted Bien a gusto y tranquilo me la llevo Y sabrán quien soy Me dicen costelo La ciudad del pecado Y la gran manzana A mi gran mirado Estando en la chapa Una mente fuerte Que me hace crecer Firme en el equipo 100% puente Gracias a combate Por darme confianza Con mi compapapo Siempre en la balanza En mi día hace mucha Me tengo que cuidar Y unos artigos Ante adivinar La J y la R También me respaldan Y del pueblo antiguo Las cuentas me aclaran En este negocio Se tienen palabras Pero hay unos cuantos Que son lenguas La J En mis venas traigo sangre sinaloense California lo de ahorita es un presente Los consejos de mi compadre 3 Compadre 3 No me encuentro con usted Bien a gusto Y tranquilo Me la llevo Y sabrán que el sol Me dicen costelo Ahí quedamos con esto Que se llamó Me dicen costelo Algo en los temas 2016 Próximo se sale Omar Tapia Y su grupo Estrategia